La camiseta del Boyacá Chicó será la décima que vista como profesional el volante atioqueño Gerardo Bedoya, quien a sus 34 años aspira a quedarse con el puesto en un equipo que ha sabido combinar en las últimas temporadas la experiencia de hombres veteranos como el Chaca Palacio y Alex Viveros y la fogosidad de nuevos talentos. Después de jugar en Colombia para Pereira, Cali, Nacional Millonarios y Envigao, Gerardo Bedoya se integró a los trabajos del Boyacá Chicó. Uno viene a aportar lo que es uno como persona, el fútbol que uno maneja, la experiencia dentro de ese mismo fútbol. En el fútbol internacional vistió las camisetas del pueblo mexicano, de los argentinos Colón de Santa Fe, Boca Junior y Racing de Avellaneda, al lado de Alex Viveros, quien ahora es su compañero en el conjunto boyacense. Racing, un equipo donde nosotros pasamos y tuvimos esa posibilidad de hacer cosas grandes, de salir campeones. También quedó campeón con el Cali, además ganó la Copa América en 2001 con la selección Colombia y espera aportar lo que sabe en sus 15 años de carrera futbolística. Yo creo que ningún jugador será salvador de ningún equipo, excepto algunas estrellas que han habido en el fútbol. Su característica principal es su aguerrido temperamento, que espera poner al servicio del club. Mi presente es Boyacá Chicó y tengo que respetarlo, entregar todo, ser profesional. Está listo para debutar cuando el técnico Alberto Gamero lo disponga. Vamos a mirar para ver lo mejor que tengamos y lo mejor que sepamos que le podamos ganar al Deportivo Cali. El general Bedoya espera ayudar a que Boyacá Chicó suba en las posiciones, ya que está en la casilla 13 con 10 unidades.